El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó este lunes su profunda preocupación por el conflicto en el norte de Myanmar. Desde el domingo por la mañana se han producido enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y algunos grupos armados locales cerca de la frontera con China. Algunas balas perdidas alcanzaron territorio chino e hirieron a una persona. El ejército chino desplegado en la zona se encuentra en alerta. China ha pedido a todas las partes involucradas en el conflicto que mantengan la contención y acuerden un alto el fuego inmediato para evitar la escalada de las tensiones, también que tomen medidas concretas y efectivas para alcanzar la paz en la zona fronteriza entre China y Myanmar.